Reloj de neón Si lo retro es lo tuyo, este reloj, se va a encantar, ya que presenta un anillo de luz neón de color azul y otro blanco, acentuado por un estuche con detalles cromados Además, la cara está hecho de vidrio muy resistente.www.retroplanet.com Sonido de primera Un altavoz que tiene excelente calidad de sonido, de la marca Harman Kardon Practicó para que te pueda acompañar a cualquier lugar, con una batería de iones de litio que hace que dure encendida hasta 8 horas www.collection.volvocars.com Libertad de 4 patas Esta correa retráctil para mascotas de Chrysler es una excelente opción para el consentido de la casa, con ella podrá vagar libremente por las calles y tú tendrás la seguridad de saber que está bien www.collection.chrisler.com Tres ruedas de diversión se acerca Navidad y si no sabes qué obsequiarles a los niños, este triciclo de la marca Polaris es una buena opción Cuenta con un marco de acero, una silla ajustable, empuñaduras de seguridad y suspensión trasera www.cfgfactorystore.com Momentos de ocio No te aburras, Million Dollar Classics es un libro que te va a encantar Todos los automóviles que están en el libro alcanzaron precios de subasta de más de un millón de dólares y fueron los autos más deseados en su momento www.amazon.com.mx ¡Suscríbete al canal!